¡Hola, hola! Toda la noche pasaré Junto a mi lomba con amor Aunque mañana lloraré Mi suelda y mi amargor Ya estoy tumbado, que caray Que voy entrando en humor Junto a mi lomba con amor Para la puerta, señora De la montaña, el asunto Un poquito de mi lomba con amor Aunque mañana lloraré Mi suelda y mi amargor Ya estoy tumbado, que caray Que voy entrando en humor Gózate este mambor Ahora Y se viene la fiesta, se encendió la alegría Y se viene la fiesta, se viene la fiesta, se viene la fiesta Y se viene la fiesta, se viene la fiesta Y se viene la fiesta, se viene la fiesta Y se viene la fiesta, se viene la fiesta Y se viene la fiesta, se viene la fiesta Y se viene la fiesta, se viene la fiesta Y 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 se viene la fiesta, se viene la fiesta Y se viene la fiesta Y se viene la fiesta, se viene la fiesta